hola mi nombre es ángel rojas soy poeta de cuba quiero felicitar al festival de poesía de la habana 2024 y a su meeting poético virtual mi poema se titula unión caimán del caribe contó por oro en palma real fraganza de mariposa en flor entre listas y colores una estrella batas blancas maestros que deshojan enseñanzas y cautivan el alma patria somos toros soberana y adala ángel rojas de cuba gracias no no no